¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien padre, bien spooky, bien encantado, mágico. ¿No sabes qué emoción me da? Este es el primer video de este año con temática de Halloween. Te invito a que vayas a checar los videos de Halloween de los años anteriores, están en una lista de reproducción completa. Y seguramente vas a encontrar algo que te guste, hemos hecho de todo, tanto accesorios, almohadas, decoración, de todo un poco. Y bueno, este año, como lo anuncié en el video pasado, no va a tomar por completo la temática de Halloween toda la temporada mi canal. Más bien va a ser como de vez en cuando los videos de Halloween. Además así va a servir para que tú puedas ponerme en los comentarios qué es lo que te gustaría ver. Me ayudaría muchísimo porque todavía me quedé con ideas de arcilla, pero si tú tienes alguna idea, por favor déjamela aquí abajo en los comentarios. Y si quieres mandarme una foto, lo puedes hacer por Instagram. Te dejo aquí mi username, es melisaego, con doble S y H. Y pues como ya lo mencioné, como pudiste ver por el título del video, hoy vamos a hacer decoración de arcilla. La verdad es que yo misma me sorprendí porque me encantó el resultado. Ya verás en un momento. Disclaimer, una cosa antes de empezar. Hemos usado este material, la arcilla secado al aire, por diferentes momentos de este canal. Entonces puedes ir a checar mis otros videos usándola para que te des una idea de cómo se fue perfeccionando la técnica. Y en sí, este material es uno de los favoritos del canal. Y estoy muy emocionada. Como yo vivo en México, después del 16 de septiembre, estamos listos para decorar. Y ya empezamos. No, no, espérate. Ah, ya se me había olvidado. Últimamente, por la emoción de estos videos, se me está olvidando preguntarte cómo estás y qué tal están tus vibras. Que me emocionen estos videos no significa que lo dejen pasar. Siempre me importa. Ya sabes que todas mis buenas vibras te las voy a guardar en esta bolsita y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Ya estoy más tranquila. Y pues ya vamos a empezar con el video del día de hoy. Ok, para esto vamos a necesitar dos piezas que serán nuestra figura final. Para no complicarnos porque pues ya tienen la forma. La primera será un caballito. Estas dos cosas que te digo que conseguí las compré en un mercadito. Puede ser en donde vendan cosas de segunda mano. O si tú ya tienes algo así parecido y lo quieres pues reciclar, estará perfecto. Y también un muñeco para que sea el jinete sin cabeza. Creo que cada cosa me costó 50 pesos o menos. No sé, no me acuerdo. Porque vengo planeando esto desde hace un rato, entonces ya tiene un tiempecito que lo compré. Y pues sí, este es un, creo que de Max Steel, no sé. Pero sí sé que este es el caballo de Barbie. Y ahí bien ocuparemos masita para moldear. Puede ser como esta que es cerámica fría, no se utiliza el horno. Por eso hay más de mis materiales favoritos. Pero también puedes utilizar foby moldeable. También hay porcelana fría me parece, migajón, etc. Cualquier material que seque sin horno. Te darás cuenta por el empaque, pon atención en eso. O pregunta en el lugar en donde compras, para más seguro. Esta es de la marca DAS y la puedes encontrar muy fácil en papelerías grandes. O también en algunos supermercados. Yo lo he comprado en Walmart. Para ayudar al moldeado voy a ocupar aluminio. Además de herramientas para moldear. Estas son para fondant y las compré en una tienda de dólar. No son tan difíciles de encontrar. O también puedes ocupar de cocina. Pero que sea exclusivo. Para ese tipo de proyectos. Y por supuesto, agua y tus manitas. Ah, y también pegamento extra, extra fuerte. Yo voy a utilizar del E6000. Esta es la presentación especial para joyería. Que trae estas puntas, pero pues es normal. Pero pues es igual a lo otro. Lo primero que haremos es limpiar nuestras piezas. Para que podamos trabajar apropiadamente sobre ellas. Y también les vamos a quitar lo que no nos sirve. Por ejemplo, en el caso del caballo. Le voy a cortar el pelito. Porque lo voy a moldear con arcilla después. Y en cuestión del muñeco, pues le vamos a decapitar la cabeza. Y los accesorios que tenga extra. Por ejemplo, esta espada está muy futurística. Y bueno, la forma que queremos es el muñeco sentado en el caballo. Pero tiene este diseño, el caballo que yo tengo. Entonces, ya voy a empezar a hacer los detalles. Tanto aquí de la silla de montar. Como la parte de aquí que tiene, que no sé cómo se llama. No sé montarlo. Y otros detalles de aquí de las cuerdas. Y pues puede ser que el caballo de una vez. No sé. Porque después vamos a pegar el muñeco. Y pues ya sentado, voy a hacer los detalles del jinete. El mejor consejo que te puedo dar para cuando estás haciendo figuras de arcilla de cualquier cosa. Es que veas fotos en internet de inspiración. Por ejemplo, yo busqué caballos. Y qué es lo que llevan en la montura. Y también, por supuesto, de la época. Para la cola voy a usar alambre. Voy a aprovechar que tiene un orificio en la parte de atrás del caballo. Donde iba también la cola, pero con el pelo. Y voy a enrollar este alambre con la arcilla. Y con la ayuda del alambre voy a lograr que la arcilla se mantenga en su lugar. Y más a detalle voy a hacer con la misma arcilla los ojos, la nariz. Y voy a agregar alambre también para las partes de la correa. Pero si en algún momento se caen cuando se están secando o ya que se secó. Voy a pegarlo. Pero pues es importante que haga el moldeado desde ahorita. Ahora toca la parte del muñeco. Para esto estuvo bien simple. Tomé masita, la preparé y estuve envolviendo el cuerpo de este muñeco. Al menos primero el torso. Y pues a todo alrededor lo que es el pecho, la espalda, los brazos. Con una buena cantidad que no sea tan delgado para después ir formando el trajecito. Yo me tomé de referencia en una imagen de Google de una ilustración. En sí no fue como que haya visto una estatua o una figurilla del jinete sin cabeza. Más bien me estuve tomando referencia de imágenes. Y las partes como la solapa, las mangas son tiras. Aparte que fui pegando con cuidado. Haciendo textura para que pegue. Que eso se hace raspando los dos lados con un cuchillo, una tijera. Y luego fundiendo las dos piezas en las esquinas con una herramienta para difuminar. Podría decirse. De ahí ya hice el saco, la camisa, con las mismas herramientas. Mi favorito es el cuchillo, aunque sí tengo herramientas especiales para esto. Y pues también agregué algunos detalles muy bonitos que le dieron el toque. Como por ejemplo que fueron los botones. Estos al principio pensé hacer bolitas y pues pegarlas. Pero este método yo sentía que corría riesgo. Porque al ser piezas tan pequeñas, sí podían caerse si no las moldeaba bien. Y si no las pegaba bien dentro de la parte de la superficie. Entonces de repente se me prendió el foco y le puse cuentas. Pueden ser chaquiras. Yo utilicé estas que son más redondas que son como perlitas. Así te las recomiendo. Me encantó el resultado. También supuse que se iba a ver excelente cuando ya se pintara todo. No importa el color, el chiste es de que la forma. Y si por ejemplo hubiera querido hacer una figurilla con un collar. O uno de estos detalles que se pueden utilizar materiales extra. Yo te lo recomiendo en vez de moldearlo. Puedes agregar por ejemplo cadena, botones pequeños. Y pues le da un toque diferente porque al final lo vamos a pintar todo. Y dejamos secar muy pero muy muy bien. Y después vamos a pegar el muñeco a la parte del caballo. Ya para que esté montado. Aunque spoiler, aunque ocupé un pegamento súper extra fuerte. No esperes. Yo creo que lo suficiente a que se pegar en el empaque. Dice que debes esperar 36 horas. Pero pues obviamente yo no me esperé todo ese tiempo. Y se despegó. Pero para eso como iba a forrar los pantaloncitos. Porque quiero quitar como que las partes que se notan que es un muñeco. Y el pantalón moderno. Quiero que sea como de época. Como el material de abajo. La montura del caballo también es arcilla. Pues lo que hice fue a la hora de ir creando el pantalón. También lo fui juntando con la pieza de abajo. Fundiéndola, difuminándola. Y utilizando buena cantidad. Y dejamos secar una vez más. No te voy a mentir. Si fueron varios días de hacer esta pieza. Y ahora vamos a hacer la capa. Para esto ocupé aluminio. Y manejando la arcilla. La vamos a dejar muy muy delgada. En la parte de arriba y de abajo. Vamos a hacer como un sándwich al aluminio. Para que quede delgadito. Para que no pese. Y que pueda mantener la forma. Y el aluminio lo ocupo para que mantenga esa forma. Me ayudé de las tijeras. Para que quedara perfecto. Todas las esquinas. Y pues fui igual. Colocando y difuminando. En la parte de abajo que ya estaba seca. Pero también era arcilla. Entonces pues así tengo la oportunidad. De que se convierta en una sola pieza. Solamente que ten cuidado. Por ejemplo en la capa. Que difumines bien. Y que haya una buena cantidad abajo. En la parte de la espalda. Y pues ya. Vamos a darle forma. Lo que hice. Para que pareciera que estuviera en movimiento. Que estuviera volando la capita. Fue tomar un pedazo de arcilla. Y la puse en la cola. Y le puse una cuchara. Para que mantuviera la forma. Y como el pedazo de arcilla. Este. El de abajo de la cuchara. Este. No lo difuminé. Hacia la pieza. Ni a la cola. Pues ya después. Que esperé a que se secara. Lo quite. Y fue fácil de quitar. Sin problemas. Tanto la bolita esa. Como la cuchara. Sencillo. Y como último detalle. Voy a hacer la mítica calabaza. Que siempre trae en la mano. En vez de la cabeza. Y para esto. Bastó de hacer una bola de arcilla. Y formar las hendiduras. Con el extremo del cuchillo. Puedes utilizar cualquier herramienta. Pero ya sabes que esta es mi favorita. Por alguna razón. Y con ayuda de la punta del cuchillo. Le hice la carita. Formé algunos detalles. Como el tallo. Con la misma arcilla. Y la junté. Y en la mano. Puse la calabaza. Y también. Intenté. Como que. Moldearla hacia abajo. Pero el problema. Es que. Cuando. Estaba pintándola. Se cayó. O sea. No resistió. Pues. Lo suponía. Porque. Como la mano. Tiene arcilla. Solamente la manga. No resistió. Entonces. El plástico. Directamente. No aguantó. Pero. Pues después. Lo pegué. Con el pegamento extra fuerte. Y dejamos secar. Y tenemos la pieza final. Ahora. Como último detalle. Vamos a dar. Una buena capa de pintura. Yo lo voy a hacer con pintura en spray. Negro. Mate. Para todo el cuerpo. De la figura. Y. La calabaza. La pinté. En oro. Metálico. También en spray. Pero pues. Tú puedes ocupar pintura acrílica. Si así lo deseas. Y pues ya. Vamos a ver. El resultado final. Para estas figuritas. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a trabajar la masa como siempre. Vamos a aplanarla con el rodillo. Toda del mismo grosor. Vamos a intentar que quede muy planito. Y vamos a cortar un círculo. Puedes ayudarte con. No sé. La tapa de algo. Por si quieres ser muy preciso. Pero no es necesario. Yo nada más a la vista. Lo corté con el cuchillo. Y ves esta formita que tengo de unicela aquí. Pues fíjate que es la parte de enfrente de algo que tenía unas botas. Como para que mantuvieran su forma. Pero si vas a la papelería. Puedes comprar por ejemplo un cono. Y cortarle la punta para que no esté tan puntiagudo. Y esto lo vamos a usar para que tenga la forma como un fantasma. Simplemente así. Lo ponemos sobre este como si fuera un mantelito. Así de sencillo. Si hay que intentar que los dobleces queden pues bonitos. Y en donde haya una parte más planita. Ahí vamos a dibujar la cara. Los dos ojos y la boca. Es la misma forma. Como un circulito alargado. Más bien un óvalo. Esto con ayuda de cualquier herramienta. Que sea un piquito que nos pueda servir. Y como un detalle. Yo hice una parte plana. Y después dibujé una estrella. Y la recorté. Y la agregué aquí al fantasma. Y para el sombrero. Igual corté otro círculo. Va a ir en la parte de arriba. Y voy creando la forma del sombrero de bruja. Esta parte es mucho de que vaya achicando. Que tenga la forma que tú gustes. Que parezca que son dobleces de tela. Luego agregué una estrella más grande. Igual intento fundirla con la parte de abajo. Con el material. Ahora vamos a hacer otro. Va a ser exactamente igual. Pero pues podemos hacer muchas opciones. Voy a hacer en este caso. Una calabaza. Igual que en el proyecto anterior. Del jinete sin cabeza. Ya sabes. Igual una bolita de arcilla. Y formamos las hindiduras. Con una herramienta. Aquí perfeccioné un poquito la técnica. Porque agregué un pedacito de alambre. Para que no se fuera a caer. El tallo de la calabaza. Y pues es muy fácil. Solamente tomamos un pedacito. Y lo vamos formando de esta manera. Y ahora lo vamos a pegar al fantasmita. Para esto creamos textura. Con una herramienta así puntiaguda. Tanto en la superficie. En la cabecita del fantasma. Como en la calabaza. Y lo pegamos. Y a este le voy a hacer unos bracitos. Un par de chorritos de arcilla. Que pegué igual que la calabaza. Y pues les vamos dando forma. El siguiente proyecto. Puede decirse que es aparte. Pero también complementa. A los fantasmitas anteriores. En específico al de bruja. Para esto necesitaremos. Una de estas velitas. Que son de esta forma. En particular. Que puedes encontrar en todas partes. Creo que también venden. En la tienda de dólar. En prichos. Y voy a tomar. Una buena cantidad de arcilla. Y la voy formando en bolita. Tomo la velita. Y se la incrusto. En la masa. De esta forma. Y esta con la arcilla. Le vamos a dar forma. Sí como un círculo. Pero más. ¿Cómo puedo decir? Como un caldero. Porque va a ser un caldero. Le voy dando forma. De la parte de la esquina de arriba. Tanto con una herramienta. Como con las yemas de mis dedos. Siempre es un truco. Muy importante. Y que yo te recomiendo. Siempre utiliza tus manos. En donde veas. Que le hace falta. Como un pellizquito. Hazlo. También puedes ocupar tus uñas. O sea. Es una actividad. Súper de comprometerse. Y puedes hacerlo. Como tú veas. Como te vaya guiando. Este material. Ya que quede muy prolijo. Voy a tomar unos pedacitos de arcilla. Como unas bolitas pequeñas. Y voy a formar las patitas. Se pega de la misma forma. Creando textura. Y pues moldeando. Y fundiendo. Con las herramientas. Y voy a hacer un par de churritos. Que van a ser las agarraderas. De este calderito. Igual procurando. Que queden bien sujetas. A la pieza. Y por último. Voy a pintar. Estas de mis partes favoritas. Voy a usar pintura acrítica. Los ojos de los fantasmas. Van en negro. También el sombrerito de bruja. Pinté una cinta. Ahí este truco. Te lo tengo que compartir. Yo tengo un pincel en específico. Que solo ocupo con esta pintura. Que es la de aerosol. Solamente doy un spray. En la tapa. Pequeñito. Y después la ocupo. Como si fuera pintura líquida. Pues de esta forma. Es mucho más metálica. Que un dorado de acrílica. Pinté de este color oro. Las estrellas. Y de blanco. Los fantasmas. Pero también. Cuando eran las esquinas. Los dobleces. Agregaba un poquito de azul. Y mientras que no se secaba. El blanco todavía. Difuminé. Y hoy también pinté la calabaza. La calabaza es de mis partes favoritas. O sea. Es una belleza. A mí me encantó hacer este proyecto. Y pues. El caldero. No te lo presenté. Porque simplemente es de negro. Y después. Se me antojó. Cuando andaba yo sin grabar. Pintar unas estrellas. Y lunas. Con pintura de esta metálica. Y ya. Ahora sí. Este es el resultado final. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre los hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Espero que de verdad te entusiasme tanto como a mí los videos de Halloween. A mí me encanta muchísimo la temporada. Ya lo podrás notar por los videos anteriores. Como te dije. Pelos a checar. Porque pues sirven. Aunque sean de años pasados. Seguramente vas a encontrar algo que hacer. Tenemos muchos accesorios. También decoración. Ah, por cierto. Mi chalequito. Yo sé que me van a preguntar. Lo compré en una aplicación. Se llama Go Trending. Y pues básicamente es ropa de segunda mano. Pero la marca es Karen Scott. A mí me gusta muchísimo la ropa de temporada de esa marca. Dando de Halloween como de Navidad. Siempre intento buscarte esa marca por si te sirve el dato. Y pues me encanta. Estoy muy emocionada por usarlo el día de hoy. Y por, no sé, todo. Y pues sí. Como te había dicho. Déjame aquí abajo en los comentarios. Ideas. Qué es lo que te emociona ver. Qué es lo que te gustaría ver. Y lo haremos con todo el cariño del mundo. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide por alguna razón no notificarte. Sabes que tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Ah, por cierto, sí. Me pinté el pelo. Ya no soy pelirroja. Hace muchos años de pelirroja. Ya. Es momento de un cambio, creo. Creo que si lo extraño. No lo... No tomé la decisión como que muy emocionada. No era como que... Sino como que en el momento que me iba a pintar el pelo. Dije... ¿Y si me lo pintas pícale? Se me ocurrió en el momento. No sé. Y lo que parezco me trajita. Como que adóptenme, maízame. Y así de... Sí. Bueno, ya. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Me diste por dar a la vasita. Bye.